Gracias a Dios tuvieron los chicos su campamento local de verano 2015. Arrancamos con una serie de actividades recreativas y también de charlas durante todo este año en diferentes lugares y bueno, este fin de semana en el camping del Golf Club, que está espectacular, tuvieron pileta libre, fogón, tuvieron charlas, estuvo la doctora Cecilia García compartiendo una de las charlas, el profesor Daniel Beade, un seminarista que vino, que está estudiando en Lomas de Zamora, que estuvo compartiendo también, y dos líderes juveniles, un matrimonio de Junín, fueron los encargados de brindar las charlas y bueno, la verdad, el sábado el tiempo los acompañó hasta el domingo al mediodía cuando estaban terminando de hacer las hamburguesas, se vino la lluvia, pero la pasaron realmente bien. ¿Cuál es el objetivo del campamento y qué tipo de charlas se han dado a conocer? Bueno, el objetivo del campamento es brindarle a los chicos entre 3 y 30 años, los separamos en grupo, por eso el tipo de charla, en algunos casos era para las nenas por un lado, para los varones por otro, también por edades y algunas charlas en general, que tiene que ver un poquito con los valores, con las tentaciones que sufren los chicos, la doctora Cecilia apuntó un poquito más a eso, ¿no? A veces a esta edad uno, la palabra adolescente lo dice, adolecen de ciertas situaciones, entonces ante las tentaciones que la vida le presenta terminan siendo vulnerables y es como un poquito abrirle los ojos de todo lo que pueden perder por cometer un error a temprana edad. Así que se apuntó a eso, también se habló un poquito de tener sueños, de tener proyectos, de aprovechar bien el tiempo, porque estamos en una edad clave, están ellos, nosotros ya estamos un poquito más grandes. Así que bueno, la verdad que la pasaron re bien, no hubo ningún inconveniente, hay que destacar que puede haber una juventud sana, un adolescente sano, sin la necesidad de drogas, de alcohol, se han divertido muchísimo, la han pasado re bien y bueno, realmente agradecido por todo lo que han compartido. Bueno, los temas para los más grandes tienen que ver también con esta problemática. Sí, sí, seguramente, porque si bien los que son ya más jóvenes y no tanto adolescentes, muchos de ellos vienen golpeados por la misma sociedad, ¿no es cierto?, por los mismos problemas que la vida hoy nos plantea y por lo tanto reafirmar ciertos valores y principios para evitar caer en los males que hoy está cayendo a nuestra juventud, siempre está bueno. Entonces, de diferente forma y de diferente manera se va tirando el mensaje. Además, bueno, han tenido tiempo recreativo, pileta libre, fogón, charlas, teatro, ellos mismos descubren que tienen un potencial impresionante para muchas cosas y bueno, esa diversidad nos ha permitido tener un campamento muy rico en todo sentido y en todo concepto. Este sábado se vuelven a reunir acá a la hora 20 aquí en el templo para tener una quermés, una actividad recreativa. El 21 van a pasar un día de campo con actividades diversas y el fin de semana, a fin de mes, 27, 28 y 1 de marzo, antes del comienzo de clases, están en San Nicolás donde va a haber un campamento ya a nivel distrital. San Nicolás, localidad de la provincia de Buenos Aires. Sí, en realidad el camping está pasando a Arroyo del Medio, que ya es provincia de Santa Fe, pero a 10 kilómetros de la ciudad de San Nicolás, es un camping donde hace 20 años que concurrimos, allí va a haber jóvenes de toda la zona y bueno, va a haber talleres también y charlas de todo tipo. ¿Quiénes pueden ir? Bueno, en este caso van a ir los más grandes, de 15 años para arriba, hasta 30, 30 y pico años. Así que bueno, los más grandes ya se están organizando la combi o el colectivo para poder viajar. ¿Aquellos que quieran sumarse, pueden venir a anotarse? Sí, 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 no hay problema. De hecho, este fin de semana, chicos que no habían concurrido nunca al templo, invitados por algunos amigos, aprovechando la pileta el fin de semana, fueron al campamento y se encontraron con la sorpresa de que había un mensaje lindo, que lo recibieron con mucho gusto. Y lo bueno también es juntar a chicos de no solamente de diferente edad, sino también de diferente clase social y entender que somos todos iguales, que Dios nos ama de la misma manera y que tenemos los mismos valores y los mismos principios para seguir adelante y también los mismos peligros y las mismas tentaciones que el mundo de hoy nos propone. Entonces, si bien trabajamos mucho en prevención, hay que trabajar mucho también en darle otro tipo de opción a los chicos, porque prevenimos, 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 pero si no le mostramos que hay otra vida, no sirve. Entonces, un poquito los líderes y mi esposa son los que están trabajando con esta área.